¡Venga, venga, quítate ahí, hombre, un momento! Venga, venga, ¿qué pasa? Yo estoy saludando, venga. Dile hola, venga. Venga, caú. Dile hola, caú. Espera que por ahí está mierda. Espera que me quiere llevar ella. Venga, vamos. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡¿Venga, Cassiño?! ¡Venga, no! ¡No sé! Hola Say hello to Rae and everyone Everyone come to say hello Good girl Good girl Good girl That's a good girl